Bueno, pues pasamos a la mesa de clausura, es decir, yo sigo todavía dándole vueltas y disfrutando con todo lo que los que nos han precedido nos han contado y nos han ido llevando en la historia. Siempre que nos sacan imágenes del pasado y de lo que además hemos vivido, pues creo que siempre no solo sale una sonrisa, sino que traemos la historia, que celebrar, como decíamos al principio, 70 años son muchos años, pero hay mucho detrás, hay mucha historia, hay muchas cuestiones, pero no solo personales, sino profesionales. Y entonces, bueno, pues simplemente quería agradecer enormemente a todos los ponentes que nos habéis explicado y nos habéis introducido también en conceptos de Open Access que cada día lo tenemos más presente, pero creo que es fundamental, creo que es fundamental que el marco de la editorial CSIC, que donde estamos y como te ha quedado muy bonito el dibujo Mar de la Casa, o sea, decir, que pues... No, 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 bueno, 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 o sea, decir, pero es la realidad, ¿no? Es decir, yo creo que es importante y sobre todo, pues disfrutar, pues, de que realmente como habéis vivido, tanto Paqui como tú, Mar, sois el reflejo de los que han estado detrás de toda esta, de toda la revista, ¿no? Entonces, bueno, pues agradeceros que hayáis puesto, o sea, la revista donde la habéis puesto y que va acogido el instituto de la revista, ¿no? No sé quién tira más, ¿no? O sea, yo sinceramente os puedo decir que esto es como quien quiere más papá o mamá, ¿no? Es decir, realmente en el instituto tenemos una enorme fortuna y somos muy privilegiados en no solo tener materiales, ¿no? Que es nuestra revista que en estos momentos celebramos el 70 y hemos celebrado hace muy poco el otro 70 de informes que van ahí, o sea, van muy... Tienen casi la misma edad, ¿no? Pero tener dos revistas como materiales e informes de la construcción, permitirme que como director del instituto para mí es un orgullo. Es decir, que ahí dentro de que seamos el impulsor y que ayudemos a esta faceta, a la institución que es el CSIC poder agradecer. Y antes de nada, darle paso a Rosina, agradecer especialmente a que Rosina nos haya acompañado. Rosina, de verdad, te agradecemos enormemente que institucionalmente vengas a acompañarnos, que sabemos de tu agenda y de lo complicado que tienes, pero que además hayas podido estar con nosotros en toda la jornada, ¿no? Por eso te agradezco especialmente el que nos acompañes siempre que os llamamos aquí estáis. Y de verdad, para el instituto, que la organización central, que siempre hablamos de organización central, parece como que está muy lejos, pero os puedo asegurar que está mucho más cerca de lo que uno puede pensar. Y por eso, Rosina, muchas gracias. Y cuando quieras te cedo la palabra para que cierres esta jornada. Muchas gracias, Rosina. No, pues gracias a vosotros por haberme invitado. La verdad es que he disfrutado muchísimo. La presentación de Paki me ha parecido entrañable. Estoy reconociendo entre los que estáis aquí a personas que estaban en las fotos y que han contribuido a la historia de esta revista. Me ha encantado, la verdad. Y también veo con mucha satisfacción las apuestas de futuro por la ciencia abierta, por la visibilidad y por la calidad. Así que, bueno, un placer. El placer ha sido mío. Muchas gracias a todos. Y nada, que continuéis así.